Con este espectacular día de hoy, domingo 26 de noviembre de 2023, estamos en el día número 474 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Recuerden que nosotros comenzamos a hacer el día de la pandemia sin emergencia sanitaria a partir del 1 de julio del año 2022, porque el 30 de junio de ese mismo año se había levantado la emergencia sanitaria y comenzamos a hacerlo porque la pandemia no se ha ido. Ha disminuido sustancialmente los casos, los enfermos y los fallecimientos, no solamente en Colombia y no en todo el mundo, pero la pandemia todavía está ahí. Está la EGC5, que es una variante que todavía está contagiando y está matando gente, especialmente los adultos mayores. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas cuando estemos al lado de los adultos mayores, que son los más frágiles para contagiarse y obviamente para morirse por este monstruo global, por esta pandemia que todavía no se ha ido. Por eso hay que tener mucho cuidado. Con el informe actualizado del 21 de noviembre, el Ministerio de Salud en Colombia, desde el 6 de marzo de 2020, que se contagió la primera persona por la pandemia, se han contagiado 6.369.916 colombianos y han fallecido desde el 21 de marzo de 2020 y que murió la primera persona por la pandemia en Colombia, 142.942 colombianos. Todavía en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en fincas, en cárceles de todo el territorio colombiano, hay 1.625 colombianos todavía enfermos por la pandemia. En el mundo, hasta el 21 de noviembre se habían contagiado 771.736.121 ciudadanos del planeta Tierra y habían fallecido 6.976.561 ciudadanos de este mundo. El país con más fallecimientos por la pandemia y con más casos, con más contagios, es Estados Unidos con 1.176.159 norteamericanos fallecidos por la pandemia. Le sigue Brasil en fallecimientos con 705.313 brasileños fallecidos. Y de tercero sigue la India con 531.930 indios fallecidos por este monstruo global. Si lo es SILI te ve yo tú, si lo es SILI te ve yo tú, si lo es SILI te ve yo en el Facebook. Este es el día 474 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, acá en la barriada de SILOE. ¡Gracias!